¡Vamos con las teorías! Oralia Sauceda dice Pienso que pasará algo parecido a Bright entre Chucky y Tiffany Tiffany idealizando las cosas y Chucky emocionado por su nuevo cuerpo y juego con Andy la dejará de lado causando problemas entre ellos Andy será inculpado por todas las muertes en el psiquiátrico y hallará como escapar buscando a Chucky y Tiffany Tal vez incite la duda en Tiffany como lo hicieron en Bright Quisiera apostar a la aparición de Glenda que me parece más interesante que Glenn pero no tengo muchas esperanzas Zafiro Nozomi Cruz Al realizar el doblaje de la película no había tanta coherencia entre los diálogos y supuse que después de esta película habría otra ya que dos muñecos Chucky siguen vivos al igual que Tiffany Vale, esto lo he querido poner porque quiero recordaros que por ahora no habrá octava entrega pero sí habrá serie aunque por ahora no se sabe ni la fecha de estreno ni dónde se podrá ver Guillermo Castillo Tras el final de Cult of Chucky es obvio que Kyle fue a torturar a Chucky y lo más obvio es para que él le diga dónde se fue Andy Este último tras muchas torturas le dice la verdad Mientras Andy está encerrado en el hospital las villanas Tiffany Nika y Tiffany Doll van a un lugar desconocido Por el camino Kyle las ve pero no sabe que son ellas Kyle al llegar al hospital ve el desastre y es posible que lleve consigo la cabeza de Chucky torturada Quizás ella tiene un enfrentamiento con un Chucky que está ahí ya que vimos como el Chucky del taladro se queda solo Quizás tras luchar contra él logra matar a ese Chucky Andy tras ser liberado por Kyle van tras las villanas para salvar a Nika y pues es todo lo que puedo teorizar para el inicio Jordi Javier Fernández Montero Tras el final de Cult podemos ver como los oficiales se llevan a Andy debido a la muerte de todos en el psiquiatra Chucky en el cuerpo de Nika buscará la manera de obtener más juguetes Good Guy para hacer los cambios que él quiera Esto lo logra con ayuda de Tiffany y Alice quien será su secuaz en forma de muñeca Andy logra aliarse con otros de la cárcel para lograr escapar Andy se reencuentra con el exoficial Norris quien ahora es su padrastro con Kyle y con Tyler quienes juntos irán a por Chucky y Tiffany para terminar toda esta pesadilla Adam Bustamante Yo creo que Kyle intentará rescatar a Andy seguido de esto puede que veamos que alguien lo ayuda o bien se animen con Tyler o con The Silva para aún ver sus chicas y chicas También creo que Chucky y Nika tendrán momentos o bien de inconsciencia o bien de cambio de personalidad al no haber traspasado su alma completa Al final la verdad creo dos cosas o bien que Chucky posea a alguien ya sea a Andy algún personaje secundario o lo que más me gustaría a Brad Dutief interpretándose a sí mismo o a un personaje relativamente similar La idea del alma de Chucky transferida en Brad Dutief es algo que siempre he comentado y siempre he visto que me gustaría porque así se cerraría un ciclo como se cerró con Tiffany Buena teoría Guillermo FT Tengo una teoría después de torturar a Chucky Kyle va al asilo mental y va en busca de Andy y lo salva lo que no sabe es que otro muñeco de Chucky estaba ahí entonces con Andy ambos escapan pero Chucky va con ellos Teddy el oso Yo creo como que la escena post créditos Kyle encuentra la cabeza original de Chucky lo tortura para decirle dónde está Andy y después hay una batalla entre Andy y Nika y el Chucky que se quedó en el hospital sale de ahí para juntarse con los otros Chucky para intentar matar a Andy y después Andy y Kyle van a derrotar a Chucky eso creo que va a pasar en el final de Chucky Puede que se vea como Nika va asesinando a gente mientras sigue multiplicando su alma a otros muñecos mientras que Andy escapa del manicomio y sigue los rastros de Nika y Tiffany esto lo dice Daniel Benítez Martín Pedro Dell lo ve desde la forma de Chucky piensa que con el nuevo juego del vudú harán lo que sea por rescatar la cabeza de alguna forma y tras eso supone que terminarán de matar al resto que le queda por matar además piensa que sería un bombazo que Chucky por fin entre en el cuerpo de Andy Algenis García mi teoría es que Kyle después de torturar a Chucky va al hospital pero Chucky en el cuerpo de Nika vuelve a despertar al Chucky que se quedó y cuando Kyle libera a Andy el Chucky los persigue para liberar a la cabeza del primer Chucky Naye Peke dice yo creo que Kyle se irá a rescatar a Andy y de ahí los dos lucharán con Chucky y Tiffany quizás harán lo posible por rescatar a Nika no sé pero estaría chido que Chucky y Andy se mataran el uno al otro Ana Hernández Kyle y Andy irán en la búsqueda de los horrocrux de Chucky antes de matarlo pero este poseerá a Andy al final Kyle terminará matando a Andy para matar definitivamente a Chucky que gran idea Fernando Okabayashi yo creo que Kyle le obliga a Chucky para saber dónde está Andy Kyle lleva la cabeza de Chucky al hospital para salvar a Andy y Chucky sin brazo cobra vida de nuevo para matar a Andy y Kyle pero Kyle lo mata con su arma y ahí se va en busca de Tiffany y de Nika que es Chucky obviamente Chucky usando su nuevo conjuro le da vida a los muñecos Good Guys y comienza a matar a gente pero Andy y Kyle llegan a tiempo para detenerlos Nika está a punto de despertar y ahí Chucky será expulsado de su cuerpo pero Chucky lo evita Chucky y Nika tienen una batalla dentro del cuerpo de Nika Rafael Fokerson a pesar de que la película no me gustó tanto tengo la esperanza de ver a Andy y a Kyle juntos en una posible secuela de hecho sería gracioso si pelean contra un montón de Chucky algo así como en Matrix Reloaded o Matrix Revolutions la pelea final de esta última digo sería gracioso viendo la trayectoria en la que va esta saga Fernando Ramos Kyle obliga a Chucky a decirle dónde está Andy y Kyle va a rescatarlo pero no sabe que Andy está siendo vigilado por un Good Guy que Nika dejó y este muñeco despierta y trata de matar a Kyle pero Kyle rescata a Andy sin problemas y Nika junto con Tiffany van por Glenn y Glenda y de pasada en busca de un cuerpo para Alice Ricardo López Ramírez me gustaría una road movie como en Bright de Chucky y Tiffany matando y escapando mientras son perseguidos por Andy y Kyle pero estas pelis necesitan algo de presupuesto y dudo que se lo den a Mancini David Rodríguez Cruz lo que me imagino es que Kyle irá en busca de Andy Barclay y se llevará consigo la cabeza original de Chucky de Kurs pero el primero seguro que torturará mucho la cabeza de Chucky para sacarle información es decir dónde está Andy o algo así Iván Collado López Andy y Kyle buscarán el modo de extraer el arma de Charles del cuerpo de Nika e investigarán sobre el vudú y el pasado de Tiffany y Charles por otro lado Jesse y Jade podrían aparecer Francisco Javier dice que Chucky tendrá una pelea interna con Nika yo no le veo sentido que Chucky posea a Andy y que Chucky y Nika mueran o que Andy aprendiera un conjuro que impidiese que Chucky posea a las personas Jonathan Flores Mora será que Andy luchará contra Nika ya que Chucky está en el cuerpo de ella ahora Nika puede morir Maniru Díaz ya ha pasado varios meses sin saber de las fugitivas Nika y su otra cómplice que ya sabemos que es Tiffany que desaparecieron sin dejar huella durante todo este tiempo Kyle reúne a las víctimas de las películas anteriores y familiares de los que fueron asesinados demostrándoles la cabeza mutilada de Chucky que tienen su poder y convencerlos para acabar con él luego vemos a Andy que está sufriendo varias alucinaciones a causa de los medicamentos él está viendo a Chucky asesinando a Kyle y a Karen su mamá el Chucky que quedó después de acabar la película consigue un cuerpo de un ayudante para poder así empezar a atormentarlo día tras día por otro lado nos enteramos que Alice sigue viva y muy lastimada por culpa de Chucky ella empieza a conocer a chicos que tuvieron una vida difícil cuando agarra confianza decide contarle la historia de su familia ellos emocionados por ver a un muñeco moverse la empiezan a ayudar para escapar y poder vengarse de él en cada momento vemos pequeños fragmentos de Charles Lurie antes de ser un asesino serial y su historia con Eddie John y Tiffany también vemos por qué razón decidió asesinar y hacer el vudú Chucky dentro de Nika y Tiffany igual que Kyle empiezan a reunir gente que son fanáticos de Charles y así crear un culto más grande Kyle va en busca de Karen que vive con Mike para que le cuente la historia de él y poder salvar a Nika y sacar a Andy del hospital listo esa es mi teoría Matu B yo creo como que en la escena post créditos Kyle encuentra la cabeza original de Chucky lo tortura para decirle dónde está Andy y después sale una batalla entre Andy y Nika y el Chucky que se quedó en el hospital sale de ahí para juntarse con los otros Chucky para intentar matar a Andy y después Andy y Kyle van a derrotar a Chucky eso creo que va a pasar en el final de Chucky Jonathan Espinosa Chucky en el cuerpo de Nika y Tiffany seguirán consiguiendo muñecos y cuerpos humanos para que siga creciendo el culto y puedan cometer más asesinatos Andy y Kyle tratarán de sacarle más información a la cabeza de Chucky al ver que no consiguen mucha recurren a los supervivientes de las anteriores entregas para encontrar la manera de que Tiffany y Chucky mueran de una vez por todas y salvar el alma de Nika que se encuentra dormida en su cuerpo pero ambos descubrirán que algunos supervivientes Jessie y Jade fueron asesinados por Chucky en el cuerpo de Alice y de Silva hirió de muerte a Alice cuando la intentó asesinar así que Andy Kyle y de Silva y investigarán con la información que les den Karen y Mike para descubrir más sobre el vudú y los orígenes de Charles y Tiffany Emmanuel Rodríguez por lo menos en las dos últimas acaba con un final bastante abierto donde la parte mala gana lo que espero en la próxima entrega si es la definitiva no lo sé es que este hechizo tenga efectos secundarios contra Chucky o que no sea tan fuerte como se vio en esta última es que da a entender que puede ser como Invencible e Inmortal bueno el karma ya le debe bastante a Chucky Leonardo de Arcar al final de Cult los Will Guys poseídos se separan quizás algún muñeco querrá hacer su propia vida o hacer algún que otro asesinato haciendo que el alma de Charles se separe y sea otra persona diferente suena muy revuelto y malo Andy comenta Kyle después de llegar a la casa de Andy con la cabeza de Chucky y torturarla fue en busca de Andy para sacarlo del hospital pero debido a que habían llegado algunas personas se la habrán llevado a la comisaría a iniciar un juicio mientras que Nicky y Tiffany regresan al hogar de Jennifer Tilly donde posiblemente aparezcan Glenn y Glenda aún así Chucky tratará de vengarse de Andy tratando de matarlo o pasar su alma a su cuerpo mientras que Kyle puede tener un enfrentamiento épico con Tiffany y Onika donde sucederán varios asesinatos y posibles éxitos en los conjuros esa es mi teoría Johan Saucedo mi teoría es que el Chucky sin una mano será el que será el responsable de todo lo que sucederá y él dará comienzo a más muertes mientras la cabeza de Chucky que está torturando Kyle será sólo la distracción esa es mi teoría José Luis Ariza dice creo que Kyle liberará a Andy o él escapará e intentará terminar de una vez por todas con Chucky aunque ahora lo tendrá más complicado porque tendrá que ir a por Nika y Tiffany atención a esta Didac López a Mancini a Mancini lo condenan por pasarse por el forro de las pelotas toda la mitología que él mismo creó en torno a Charles y el vudú Miguel nos dice Chucky en el cuerpo de Nika desea buscar un nuevo cuerpo y de alguna manera consigue que los muñecos de él consigan vivir y vayan matando veremos muchas peleas y pasión de Chucky y Tiffany veremos a Tiffany muñeca matando y quién sabe si veremos a Glenn y Glenda y otros personajes Julián Estrada Alcalá mi historia sería que después de que se van Chucky en el cuerpo de Nika y Tiffany van a casa de Tiffany mientras que amanece los pacientes de Harrowit gritan pero se escapan uno de ellos toma al Chucky sin brazo y se lo lleva y al principio de esto no se le ve la cara y abre la puerta de Andy y ya sucedido esto vemos que es Kyle y lleva a Andy al hospital encierran al Chucky sin brazo a la cajuela muy bien guardado y van al hospital luego cambian la escena a Tiffany y Chucky y empiezan a crear otro plan para ahora sí conseguir el cuerpo de Andy y hacer un plan que consiste en hacer que Kyle y Andy lleguen a su casa para en cuanto entren vean un papel con una pista de donde están y que vayan siguiendo asesinatos que ellos hicieron y llevarlos hasta la antigua casa de Nika ahí le extenderán una trampa y matarán a Kyle y tomarán el cuerpo de Andy después Andy en el hospital pasa a la escena poscréditos Kyle jala el pelo de Chucky para así agarrar la cabeza y le pregunta donde vive Tiff y donde está Chucky se lo dice y Kyle deja la cabeza de Chucky e incendia la casa de Andy y va a por él en el hospital y ha sacado la información van a la casa de Tiff donde empiezan el juego y así hasta llegar a la casa y lograr su cometido de Tiff y Chucky pero también ellos les tienen una trampa y llega la Silva a matarlos y ahí acaba la película agradecería que hubieses puesto comas porque ha sido muy complicado leer esto pero buena teoría Camila Lima dice el Chucky del taladro huye del hospital y en medio del camino él se encuentra con Tiffany muñeca y su hijo Glenn de ahí los tres huyen hacia otro asesinato se llevan un camión durante el viaje descubren un lugar con un montón de gente Chucky y Tiffany saltan del camión dando tiros a todos lados y matando a todo el mundo pero Glenn como tiene buen corazón decide no ir con sus padres y sigue el viaje mientras tanto Andy y Kyle hablan de cómo poder salvar a Nika de la posesión Glenn va a parar a casa de Andy Glenn escucha la conversación de Andy y Kyle y decide ayudar él saca de dentro de su bolsillo el amuleto de Dambala y lo deja en algún lugar y después se va ahora el amuleto lo tiene Andy Barclay lo va a aprender a usar tal vez este amuleto pueda ayudar a salvar a Nika de la posesión el amuleto de Dambala ¿qué es el r timesote de Dambala? I'm Chucky I'm de eh Who the fuck are you?